... ...tres les he visto al menos, ¿vale? Muy bien, lo importante tú es lo que querías saber... ...si estaba, lo sabía... ...por listo, ¿vale? Un pacito... ...con cuidado, ¿eh? Estoy agarrando yo, estoy agarrando yo... ...un pacito, a la ahí... ...con cuidado, pues listo... ...vale, pues muy bien... ...chica, ahora alimentarse bien es muy importante esto, ¿eh? ...que os recuerda como siempre... ...¿vale? Sí, Manolo... ...a partir ya de que comas alimentos para... ...para gestación, de cachorro... ...y el que vamos a hablar con los otros... ...o sea que utiliza ese y... ...y el animal, igual que siempre... ...tú ya eres un especialista en la materia... ...no hace falta que te insista yo con el asunto, ¿vale? Bueno, pues la podemos recoger si queréis, ¿vale? Vale, de acuerdo. Estupendo, pues me alegro y enhorabuena. De nada, muchas gracias.